Desde el horno cruzó de la patria, se levanta el clamor popular, ya se enuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando el soldado valiente, cuyo ejemplo se cierra inmortal, enfrentemos primero la muerte, presionar a la patria, paz. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Pampesinos, soldados y obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados, mineros, cumpleremos con nuestro deber, sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, 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 al fascismo sabremos vencer.